hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les voy a traer un vídeo muy interesante porque ya se acerca el clásico chicos hace que el clásico es el este sábado 10 de la mañana ahora de los de eeuu y pues tenemos que hacer pues tenemos que probar cómo nos queda el partido simulado y también quiero darle algunos datos de los últimos clásicos así que vamos a empezar con el vídeo ya chicos vamos a ver que tenemos aquí los datos más recientes de los últimos seis clásicos como pueden ver aquí están los resultados hasta el 1-2 que fue el último resultado de los clásicos este partido podemos entrar y verlo vamos a ver si esto no se demora mucho comentario de todas las estadísticas del partido fue un partido que en madrid hubo mejor que pasa sin duda es decir fue un partido en el que se adelantó el balsas gol de piqué si no me equivoco pero que fue bien jugado por el madrid y que merecía haber empatado y haber ganado el partido incluso antes pero no fue el caso es decir el madrid se vio como muy sorprendido con ese gol tempranero de piqué y después de eso pues no supo reaccionar inmediatamente tuvo que esperar un tiempo para que karim para que karim empatar el partido aquí están las estadísticas está piqué con el 1 a 0 asistido por iván rakitic karim empata a 1 expulsan a 6 de ramos si eso no me acordaba gol de cristiano rando en el 86 eso sí golazo de cristiano bueno gol gol de cristiano estaba dani albert todavía en el barcelona piqué gol gran partido de piqué neymar suárez y messi no hicieron un tan buen partido y en la media cancha rakitic fue el mejor por el otro lado en madrid modric casemiro y cross fueron los que formaron pareja en el centro del campo bale dio asistencia vencer marcó y cristiano también marcó y bale también recuerdo que marcó un gol que le anularon e incorrectamente porque no fue falta sobre alba bale es un jugador muchísimo más alto que alba y más compulente por lo tanto tiene que ganarle por encima y recuerdo que le ganó por encima y la mandó a guardar y la anularon por falta ahora vamos a ver otros resultados resultados más notables por ejemplo este 3-4 de hace ya dos años quien nos acuerda de ese partido un partido un partido loco donde se marcaron muchos goles y ninguno parecía dominar el partido pero al final se lo terminó llegando el fútbol club de Barcelona en la primera mitad el partido terminó 2 a 2 luego madrid marcaría un gol y el balse marcaría dos goles para llegarse el partido fue un partido muy disputado en chelo tiene el entrenador de real madrid en esos momentos y fue un clásico muy muy parejo y me 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 da mucha atención que madrid perdiera ese partido ahora cuando cargue esto porque todo está dado sin cargar no cargar inmediatamente veremos los datos del partido y después pasaremos a lo que viene siendo la forma de los dos equipos en la actualidad por ejemplo el marcador lo abrió andrés iniesta el marcador lo abrió andrés iniesta ha asistido por los nueve meses en el minuto 7 si no recuerdo mal el portero de maría era Diego López en esos momentos después empató carim benzema a pase de maría después se fue arriba en madrid con gol de carim benzema nuevamente a pase de maría nuevamente después empataría leo messi después con gol de penal de cristiano se iría en madrid arriba 3-2 después expulsan a ser ramos para variar ser ramos lo expulsan todos los clásicos y luego empataría messi de penal y luego de penal también en el 84 marcaría messi fue un hat trick así terminaría el partido si Diego López fue el arquero señor ramo roja pepe amarilla carvajal di maría xavi alonso entró ahí contra morata entró barán benzema vele cristiano al frente neymar messi e iniesta no estaba suárez estaba les y estaba pedro el entrenador era el gerardo el tata martino y el entrenador de real maría fue carleto en chelotti chicos y fue un partido con muchos disparos 13 por parte del maría 18 por parte del balsa bueno aquí ya quitaron los datos de la posesión para tener a él se quedaron los datos de la posesión aquí seguramente fue superior el barcelona ahora con estos chicos veremos lo que viene siendo la forma de ambos equipos en los últimos partidos esto se me va mucho con esto de que no carga bien esto no aquí está la forma de los dos equipos en los últimos seis partidos en liga el real madrid tiene seis victorias y tiene el balsa tiene cuatro victorias y dos empates los dos empates son las últimas dos jornadas contra el mala y contra la real sociedad el madrid todas sus victorias en todos los partidos con un total en todos los partidos hasta ahora disputados en el liga de diez victorias tres empates ninguna derrota con 36 goles a favor y 11 en contra por su parte el fútbol club de selona tiene un total de ocho victorias tres empates dos derrotas con 33 goles a favor y 14 en contra vamos a ver las figuras más importantes de ambos equipos en los últimos partidos neymar jr bueno aquí está como han jugado pero yo no veo a neymar jr siendo uno de los más importantes últimamente no han jugado todo bien neymar jr leo messi y luis suárez es decir el tridente ataque han sido los más importantes para el balsa con messi nueve goles suárez ocho y rafinha cinco neymar ha dado cinco asistencias por la otra parte en el real madrid es el jugador más importante ha sido tony cross que sí creo que puede haber sido perfectamente porque tony cross ha hecho unos partidos grandísimos luego gareth bay que también hizo unos partidos muy buenos que no va a estar en este clásico por lesión y luego cristiano rando que ha ido mejorando la las últimas jornadas ha ido mejorando muchísimo y termina con siete 77 coincidentemente ccr 7 con 7 7 y 7 y tiene dos asistencias veis dos asistencias y tony cross dos seis asistencias yo espero un partido bastante parejo pero un cobre un poco superior debería hacerlo porque por lo que viene haciendo no no es un equipo que está jugando de todo bien el marino está jugando de todo bien pero está ganando los partidos de de alguna forma los gana y los gana no jugando bien pero los gana imponiendo condiciones y jugando de esa manera que no sé si a cuál época una es un estilo aquí que diga estilo barcelona es como a lo que saca individualidades pues gana ahí hay otros partidos que salen mejores o peores por ejemplo el partido al lético madrid fue un partido que el marido dominó el juego perfecto pero el resto de los partidos no han sido tan convincentes como ese y pues han sembrado un poco dudas del estilo el juego marido pero siguen ganando que es lo importante vamos a ver si consiguen seguir esa racha contra el barcelona que viene no muy bien entonces chicos ya después de haber visto todo esto mi pronóstico para el partido sería yo no veo un partido con tantos goles excepto que las defensas están mal de ambos equipos más la de base que la de Madrid pero bueno de ambos equipos pero yo veo un partido más de un 2 a 1 o un 1 a 2 un 1 a 2 para el Madrid yo creo que sería el resultado más justo o incluso un 0 a 2 para el Madrid así que bueno chicos después de esto vamos a a traerle ahora seguido el partido simulado en el FIFA 17 así que chicos gracias por ver esto y ahora mismo nos vemos de vuelta hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les voy a traer pues lo que viene siendo el partido de del siglo bueno decirlo no pero es clásico y vamos a vamos a ver qué tal se nos da la simulación chicos en lo que ya yo anteriormente había hecho un lo van a tener en este vídeo anteriormente hice como mi pronóstico y mostré los últimos datos de los clásicos anteriores y eso y pues ahora vamos a jugar y a ver qué tal nos va chicos chicos tuve que hacer unos cambios aquí ahora se denotarán voy a sacar el balón para que se hagan rápidamente voy a sacar Marcelo ahí a la banda porque no me di cuenta que esto no se actualiza solo y tengo que quitar los jugadores que no van a estar entre ellos Tony Cross Jaime Rodríguez y bueno sí Jaime Rodríguez sí va a estar pero no va a estar cuidado que no es el primero pero no va a estar de Dullar en el partido a priori y Valgares Bale lo tuve que quitar porque no va a jugar chicos está lesionado hasta ahí cuidado mira cuidado esto puede ser perfectamente porque el Barcelona es el local y el Madrid puede esperar un poco para contra golpear a un Barcelona que en su defensa no es la mejor arma y el portero que hace es decir el árbitro cuidado ya nos marcaron el premio el alquero me bloqueó al lugar nuevo es decir el árbitro lo estoy diciendo el arquero porque no lo sé el árbitro vamos a ver si nos ponemos listos para eso porque si no nos van a pasar por encima vámonos no tiene el gato vamos cariño uy Cristiano no se lo puedo quitar pero Marcelo saca el centro puede caer el empate Ter Stegen eso es raro Ter Stegen no para el New Melon cuidado en el centro cerrado Pepe de cabeza fuera está tratando de reaccionar en Madrid bueno no es por lo que ponsela Álvaro Karim tiene que sacarla Ter Stegen centro 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 Ter Stegen tiene que rechazar como puede Cristiano pone nuevamente Balón para Cristiano el primer palo llega Pepe de cabeza no llegó la tiene Marcelo que se intentaba meter al área y no pudo cuidado Balón el que va a recuperar la tiene Pepe Pepe que la puede poner por la banda la tiene Álvaro Álvaro porque el problema es que Lucas Vázquez no estaba entre los suplentes que Álvaro no puede para mí está lesionado pero es el cambio que pude hacer me iba a poner a Nacho extremo cuidado que hace miro todo voy a haber puesto a Isco voy a decir a Isco extremo no me di cuenta lo siento mucho no creo que Álvaro sea decisivo cuidado que balón corre la Kovacic tu muerto si pique no es tan bueno cuidado con este balón aquí Pepito vámonos Marcelo vámonos que haces Isco Isco Modric Modric Luka le pegaron y se han cubierto Lionel Messi cuidado aquí se viene Messi con Suárez a Pepe le pegaron y por poco nos marca deja atrás va a llegar esa es nada aparece la táctica del balsa deja atrás y pegarle de alguna forma cuidado con Andrés centro la sacamos vámonos a la contra se viene la contra con Karime el gato Benzema para Isco Isco que la mueve no puede ser Kovacic no va a controlar el balón y se viene ahora la contra del Barcelona recuperamos bien Kavajal balón para Álvaro tras Fernández se la tiene que abrir balón por el centro Cristiano se tiene que apoyar que buen pase para Marcelo que viene con el centro por el segundo balón y Isco la pone abajo ah no Isco es el que la pone arriba y ahora cuidado que ya Modric le tiene que despejar ahí cuidado Márbaro la deja en la frontal del área va Modric bien Isco poniéndola aquí la está pidiendo aquí muévete Lukita no hemos empatado de milagro cuidado con eso que el Bacha se mueve cuidado vamos va Suárez va Suárez Rakitis con Pepe que recupera balón para Pepe no bien Pepe jugando bien balón por el centro para Francisco Román ganar con Suárez que si lo... lo vio el pase no era ahí el pase era abierto a la banda que no sé por qué no lo pone cuidado con Karim que se fue a presionar a Gerard si el pase Isco era la banda no sé por qué lo puso donde lo puso cuidado con Neymar no pudo recuperar Luka Modric que ahora sí le entró y le comete falta casi se cruza va Isco Isco y cojamos recupera ese balón Francisco Alcón no pudo cuidado gracias por eso buen balón en la gola va a correr Álvaro se mete Álvaro Isco con el remate muy fácil a las manos de Ter Stegen centro, centro, centro cuidado con el cabezazo llega Marcelo o llega Ramos llega Sergio bien el capitán sin falta que no lo expulsen cuidado es Isco el que se va se la puede poner en largo para que Karim la corra la coge Karim le llega Karim sigue Karim no pudo cuidado, cuidado Cristiano vámonos Cristiano no ha aparecido hasta ahora y Messi tampoco se recupera bien Cristiano yéndose ahí vámonos Cristiano tienes que aparecer tienes que aparecer a matarlo Cristiano con Marcelo Cristiano con Marcelo si lo vio pasar Marcelo nuevo Karim Marcelo iba a cruzarse cuidado viene Marcelo recuperar Pepe va Luis Suárez para Messi se giró cuidado hay no había nadie que parara Messi cuidado se recupera viene Morata Morata por la banda y el día pasa que el centro Sergio Ramo la saca oh el despeje le quedó corto ahí cuidado 45 más 3 se está acabando el primer tiempo oh no llega el empate vámonos Lucas se viene por la izquierda Morata Morata abierto balón para Álvaro se trata de aguantar se le va a pagar Jordi Alba no aguanta bueno aquí le sacan a Marino por alguna razón que yo creo no no es el puerto la falta ahí pues si falta fuerte sobre Lucas se va a acabar el primer tiempo y lo hemos logrado empatar se ha acabado el primer tiempo chicos primer tiempo muy intenso nos despistamos al principio vean que pareja ha estado nos despistamos al principio chicos y pues eso nos costó así que vamos a por la segunda mitad ya no tengo cambios porque duele que hacerlos todos para poner lo mas fiel posible el once en Madrid porque el de Bazaar no lo puedo controlar chico o si lo podía encontrar eh lo siento usted cuidado cuidado la pierna Morata bien hay un potencial en este movimiento Iskolobe pasará Kovacic con él Mateo Mateo Kovacic tiene un buen remate desde lejos no se porque aquí no logro mandar el balón a gola cuidado Messi si cuida con Leonel recupera la de Francisco cuida con Neymar lo estaba viendo cuidado aquí con Suárez este le puede pegar de aquí Carvajalba la marca vamos Dani 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 contra Neymar Dani contra Neymar recupero Dani salio Isco por el centro lo voy a correr ahí la pide Cristiano si se la da puede ser le habría mucho cuidado Marcelo no pudo controlar es Messi fallando ese pase ahí vámonos Marcelo Marcelo se apobre a Cristiano Ronaldo que empieza a correrla por esa banda se mete Cristiano se frenó buen pase Iscobe pasa por la banda y la tiene el primero Morapa palo palo vea la tiene Marcelo ya está la línea de fondo Marcelo se le va al banco no pudo sacar el centro 3-3 se le encontró eso debía de ser el empate con el gol de Álvaro Morata pero no llegó no la corras ahí Karim quiere salir el Barcelona eso lo queremos presionar aquí cuidado cuidado aquí Marcelo se quedó corto con el local va Pepe Pepe fue buscar a Messi y no llegó Barramos va la salida la tiene Isco balón para Luka viene Danica baja que sube mucho siempre buen balón por el centro la dejó bajar ahí aquí Karim se intentó frenar y dar la vuelta no pudo estamos llegando ahí al bot del área y no logramos marcar ahora se viene la contra Pepe se quedó pero la tiene Ramos para correrla bien la del fallo ahí Neymar balón abierto se la pone por encima Cristiano puede ser balón para Cristiano que la logró bajar de alguna manera a un balón muy difícil Cristiano se mete a Celana y le comete la falta le comete la falta Gerard Pique viene Cristiano va a poner el pase ahí abajo para Luka Modric Luka Modric se mete sobre el centro Marcelo el empate otra vez Morata a las manos de Ter Stegen estamos teniendo muchas oportunidades las estamos fallando todas cuidado toque aquí no logramos salir de ahí Iscofo la marca a recuperar Modric cuidado que ese balón en largo la va a correr Pepe contra Leo Leo por encima la tira Key Loren que hace Carvajal no controla y la deja fácil ahí va a que la corre Neymar Carvajal cuidado cuidado con ese balón lo estaba viendo allá adentro cuidado se puede venir el segundo lo dejó pasar estuvo ser que el segundo lo dejó Sergio no le puede dar bien sale Pepe ahí tocando lo tiene fallo el pase de nuevo Carvajal que no está fino Dani cuidado y el ataque ahora viene de Barcelona pasa Neymar pasa Neymar no Carvajal la recupera ahora sí salió pésimo tuvo que salvar nada porque Carvajal está amando un lío muy grande ahí en la defensa Denis Suárez por Leo Messi quien entiende sus cambios cuidado saca el balón Sergio bien Cristiano bajando el balón vámonos Morata Morata con el balón por encima para que la baje Karim aquí es Isco esto puede ser Cristiano con el empate golazo le pegaron a Cristiano pero llegó con el empate Isco le puso un pase al medio que lo vio clarísimo llegó Cristiano aguantó le pegó ahí lo justo empate y lesión de Cristiano que va a tener que seguir al campo porque no hay cambio sino que se retire del partido y ya nos quedamos con uno menos pero empatando cuidado recuperamos Karim se frena Karim se viene Morata Álvaro hacia adentro Álvaro hacia dentro en el segundo Karim no puedo controlar 80 minutos de juego cuidado cuidado aquí Karim 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 está corriendo mal cuidado con Sergio bien Sergio ahí Neymar Neymar Karim 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 lo está esperando Karim está empezando Karim para encontrar en la derecha la puede correr se puede meter hacia adentro hacia afuera Álvaro la tiene Isco que la hace correr a Cristiano la saca Isco estuvo a punto de ponerse a Cristiano ahí no llegó Luis Suárez se trata de frenar cuidado Queda con Marcelo, que recupera Karim, no pudo poner pase, Karim, Marcelo Nos quedan dos minutos para ganar, el partido está complicado, cuidado Que Marcelo está fuera de su zona, vamos, vamos Marcelito Aguanta a Suárez, no lo dejes pasar Marcelo, Marcelo, Marcelo Casi a Suárez Bueno, pues no era Suárez, entonces aquí aparece la... o si, a lo mejor era Dennis, cuidado Se viene Álvaro Muy bien, se la está pidiendo Karim Lo vio pasar, viene el segundo En el 90 más 3, Cristiano ¡Uh! Bienvenido, Karim y Cristiano ¡Gol! Buen gol de Cristiano para ganar el clásico Como la vez pasada con el de Cristiano en ese sentido, fue en el 90 Y sí chicos, se pudo, se pudo finalmente, minuto 90 Cristiano, salvando a Madrid, Cristiano con esa jugadita Aquí en el primero creo No, aquí estuvo cerca Suárez Keylor con el hombro sacándola Vamos a ver chicos, como quedaron las estadísticas El Balsa, 7 disparos, 3 a puerta Vamos a ver Bueno, solo dos goles, Balsa a uno Eso es caro Nueve disparos de nosotros, 7 a puerta El Balsa, 7 disparos, 3 a puerta El Balsa tuvo más la posición normal Cometieron dos faltas de nosotros Una Se nos lesionó Cristiano Cuatro córner a tres En los pasos, 87% a 88 Y el 42% de precisión en los disparos Con el 77% nuestro Ahí está la diferencia Muy bueno Un partido chicos que espero que sea tan Tan intenso como este partido que hemos vivido aquí Con nuestro FIFA Y espero que sea un partido así de difícil Espero que gane en Madrid Como estén en ese resultado Mínimo Así que chicos Gracias por ver el vídeo Y esperemos que suceda en el clásico de verdad Así que chicos Nos vemos en un próximo vídeo Música 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 Música